Haber tenido la oportunidad de no solo haber venido, sino haber vivido un rato, es como contagiarse del ambiente y de lo que la gente está hablando, pensando, etc. El recibimiento de la gente en México ha sido impresionante, porque los mexicanos son de las culturas más cariñosas que hay en el mundo, son absolutamente auténticos, tienen una cultura de hacerte de verdad sentir como un caso, lo que quieren es que tú seas como mexicano, entonces te invitan a todo. Muchísimas gracias por tu visita, esperamos que sigan. Mira, fueron monos. Sí, fueron monos las tardes. ¡Vamos, la gana! ¿Y quién me va a contactar? Ya, si bien, yo les ayudo con todos. Yo no tenía muy claro cómo iba a ser la dinámica ni nada por el estilo, sino simplemente nos dijeron, niñas, hoy las van a maquillar como dragos. Era toda la información que teníamos, no sabíamos ni quién, ni cómo, ni qué tipo de contenido se iba a grabar para eso, nada. Yo soy pelirro. Yo salí y me encuentro esta drag, que es Coco Máxima, y yo dije, wow, o sea, wow. Yo no tenía ni idea de cómo iba a quedar, no tenía, o sea, no sabía nada. Y nos empezó a maquillar Coco, y nos contó un poco de su vida, y yo solo sentía, que mejor dicho, que me pintaba en la cara. Y normalmente cuando a ti te hacen maquillaje, ellos son más como, sí, como cositas, como así, bueno, Coco era como... Yo dije, bueno, o sea, me voy a mirar en un espejo y no me voy a reconocer. Y me encantó Coco, me encantó su forma de ver la vida, su forma de pensar. Es tan pura, es como tan... tan auténtica. Es un momento que jamás voy a olvidar, que quiero repetir sí o sí, o sea, me encantó. ¡Gracias!